¡Hola y bienvenidos o bienvenidos de nuevo a DIY Beauty Angel! Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, la belleza sin desperdicios. No se preocupen, ser más ecológicos no opacará su brillo. Tengo 10 consejos geniales para que sigan luciendo espléndidos mientras son conscientes del medio ambiente. ¡Comencemos! Primero, hablemos de las soluciones DIY Beauty. ¿Alguna vez se han preguntado, ¿cuáles son algunas alternativas naturales u orgánicas a los productos de belleza que uso? Crear sus propios productos de belleza es probablemente la respuesta. Al hacerlo, no solo controlan lo que contiene sus productos, sino que también reducen el desperdicio de envases. Y están en el lugar adecuado. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse, denle me gusta y activen las notificaciones. Es gratis, pero vale mucho para el crecimiento de este canal. ¡Gracias! Luego, la reutilización de los envases de vidrio. Tal vez hayan sentido la sensación de no tener suficiente espacio para guardar todas sus cosas. Antes de tirar los frascos y botellas de vidrio después de usar su contenido, piensen en reutilizarlos. Es una manera mucho mejor de conservar ingredientes naturales que el plástico. Aquí les muestro algunas formas en las que uso frascos y botellas de vidrio, ya que los utilizo para muchas cosas. Permítanme mostrarles algunos ejemplos. Uso el vidrio para almacenar mis hierbas secas, aceites infusionados, mis sidras caseras, hago esquejes de mis plantas, los uso como decoración e incluso como envases de viaje para mi rutina de cuidado de la piel. Frascos de perfume recargables. En lugar de comprar nuevos frascos de perfume cada vez, consideren utilizar frascos de perfume recargables. Muchas marcas ofrecen esta opción, lo que les permite reducir el desperdicio al simplemente recargar su fragancia favorita. A mí también me gusta crear mis propias fragancias para ponerlas en estos hermosos envases. Consejo número 4 sobre la belleza sin desperdicios. Hablemos de accesorios para el cabello de seda o satén. Me encanta decorar mi cabello con pañuelos y lazos. Si a ustedes también les gusta, los accesorios para el cabello de seda o satén no solo son suaves con su cabello, sino que también son mejores para el medio ambiente. A diferencia de las tradicionales ligas para el cabello hechas de plástico, estas alternativas están hechas de fibras naturales y se pueden compostar al final de su vida útil. Mi quinto consejo es usar sus cinco dedos para aplicar el maquillaje y desenredar el cabello. A veces, la solución más simple es la mejor. En lugar de depender únicamente de pinceles de maquillaje o herramientas para el cabello, consideren usar sus dedos para aplicar el maquillaje y desenredar el cabello. Esto no solo reduce el desperdicio, sino que también les permite sentirse más conectados con su rutina de belleza. El desenredado con los dedos también es una forma de reducir la rotura del cabello. Mi siguiente sugerencia son las soluciones de madera. Sé que usar los dedos no es del gusto de todos, así que aquí tienen soluciones a considerar cuando estén a punto de comprar herramientas de belleza para su rutina. A medida que se cambian a métodos más ecológicos, consideren comprar pinceles de maquillaje de bambú como una alternativa sostenible y biodegradable. También pueden cuidar su cabello con peines y cepillos de madera que también tienen cerdas naturales. No olviden la higiene bucal, elijan un cepillo de dientes de bambú, ecológico y rápido de descomponer. Marcas de maquillaje sostenibles y orgánicas con productos recargables. Cero desperdicios no significa cero glamour. Elijan buscar marcas de maquillaje sostenibles y orgánicas que ofrezcan productos recargables. Hay marcas que a menudo tienen opciones donde pueden reponer sus productos favoritos sin tener que comprar todo el paquete, reduciendo así el desperdicio innecesario. Paño de microfibra para desmaquillar y lavar el rostro. Aunque sus manos funcionan bien con los limpiadores adecuados para eliminar la suciedad y el maquillaje, consideren usar un paño de microfibra para desmaquillar y lavar el rostro. La microfibra es más suave con la piel y se puede reutilizar varias veces. Además, ayuda a reducir la cantidad de toallitas desechables que terminan en los vertederos. Esponjas naturales y esponjas de baño. Otro cambio fácil que pueden hacer es usar esponjas naturales y esponjas de baño en lugar de esponjas de plástico. Son opciones biodegradables y sostenibles que brindan una excelente exfoliación para su cuerpo. La última solución sin desperdicios es usar barras limpiadoras para la piel y el cabello. Estas barras a menudo vienen con un embalaje mínimo o nulo, lo que las convierte en una excelente opción ecológica. Por ejemplo, esta barra 3 en 1 de Caretic puede usarse para el cuerpo, el rostro y el cabello. Está hecha con mis ingredientes favoritos como la manteca de karité, arcilla de rasul, aceite de coco y cuenta con una serie de certificaciones ecológicas que también cuentan con mi aprobación. No solo es una gran solución de belleza para su piel y cabello, sino que también piensen en todo el espacio que tendrán sin tener un montón de botellas de plástico ocupando su espacio. Ahora conocen los conceptos básicos para hacer que su rutina de belleza sostenible funcione para ustedes. Recuerden que son los pequeños pasos los que marcan la diferencia. Al tomar estas decisiones ecológicas, todos podemos contribuir a un planeta más limpio y verde. Muchas gracias por ver nuestro video. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad uniéndote a nuestro viaje hacia una belleza radiante impulsada por la naturaleza. Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Estamos deseando saber de ti. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias!